Música Durante este taller de planeación estratégica para la colonia Juan Escutia se hizo primero un recorrido por las calles de la colonia y se establecieron tres principales entornos sobre los cuales trabajar. Música Hemos identificado siete problemas principales que tienen que ver principalmente con educación, con seguridad, con el comercio, con el desarrollo que puede haber. Música En lo personal me gusta mucho este tipo de talleres que está llevando a cabo la alcaldía porque las autoridades anteriores no nos daban tanta oportunidad de participar entre los vecinos para saber qué proyectos tienen y cómo los podemos nosotros opinar para el mejoramiento de proyectos, obras que vayan a llevar a cabo. Música A la alcaldía de Iztapalapa sí le importa el pueblo. Ahora nos piden a nosotros que demos nuestra opinión respecto a ciertos problemas bastante grandes que tenemos aquí para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a hacer nuestra colonia algo diferente de lo que es ahora. Vecinos los invito a que participen en este tipo de eventos para que todos podamos opinar acerca de los proyectos que tiene la alcaldía. Participemos en estos eventos, ayudemos, no le dejemos todo al gobierno, no le dejemos todo a la alcaldía, ayudemos con nuestros conocimientos, con todo lo que hemos sufrido, los problemas, la unión hace la fuerza. Música